hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito y lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar el error cuando el wifi se conecta y desconecta solo en windows 10 de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente yo tengo nueve soluciones así que cuando veas este vídeo te recomiendo que lo veas todo porque cualquiera de ellas te puede ayudar a reparar este error la primera solución es que vayamos a panel de control dentro de acá panel de control verdad en el buscador coloque panel de control y de allí vamos a una opción que dice opciones energía pero acá el panel de control tiene un buscador y colocamos opciones de energía verdad entonces le damos en enter y nos va a abrir esta opción le damos acá entonces este de aquí nos van a aparecer tres planes la cual vamos a seleccionar el que dice equilibrado recomendado y de allí le damos donde dice cambiar la configuración del plan luego vamos a darle un dice con cambiar la configuración avanzada energía para luego seleccionar la opción que dice configuración de adaptador inalámbrico le damos al símbolo más luego nos aparece otra opción que ese modo de energía le damos al símbolo más entonces acá en configuración debemos tenerlo como rendimiento máximo le damos clic allí seleccionamos rendimiento máximo quizás a ustedes les aparezca otra opción entonces debemos tenerlo en rendimiento máximo luego en la parte de abajo nos aparece configuración de usb le damos al símbolo más luego nos aparece configuración de suspensión selectiva le damos al símbolo más entonces acá en configuración en azul nos tiene que aparecer deshabilitado si lo tienes habilitado todo solamente tienes que darle en deshabilitar luego le das aplicar de allí le das aceptar muy importante luego de realizar este procedimiento vamos a reiniciar nuestra computadora ok reiniciamos la computadora luego éste nos conectamos a wifi y observamos para hacer problemas de solución si en dado caso no llega a servir de esta manera pues yo les recomiendo abrir la configuración de red buscamos el logo de wifi ok acá muchas veces nos aparece donde estoy señalando o muchas veces en esta flechita entonces a ustedes les va a aparecer este el símbolo de wifi le damos clic derecho a abrir configuración de red e internet luego éste nos va a aparecer estas opciones y acá donde dice cambiar la configuración de red le damos donde dice cambiar opciones de adaptador de allí esperamos que nos cargue esta ventana lo que vamos a hacer es seleccionar la red de wifi le damos clic derecho propiedades y después seleccionamos la opción que dice configurar y de allí nos va a aparecer esta ventana que estamos observando entonces vamos a seleccionar la opción que dice administración o administrar energía le vamos a dar allí y luego lo que tenemos que hacer es deshabilitar la opción que dice permitir que este equipo apague tal tal cosa la vamos a deshabilitar cuando la hayamos deshabilitado le damos en aplicar aceptar muy importante debemos reiniciar la computadora luego de hacer este procedimiento de allí vuelven a su conexión de wifi observan para ver si el problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera les recomiendo ir al panel de control vamos a ir al panel de control y después éste nos va a aparecer esta ventana para luego acá en el buscador colocar opciones d energía le damos en enter luego seleccionamos opciones de energía seleccionamos acá equilibrado lo recomendado cambiar la configuración del plan y después le damos dice cambiar la configuración avanzada de energía este esta opción muy importante esta opción sirve o esta solución sirve solamente para aquellas personas que tienen pc de escritorio si tienes laptop no sirve entonces si es tu caso le das acá donde dice pc y express en el símbolo más luego le das acá administración energía del estado de vínculos y luego acá en configuración donde aparece lo azul vamos a seleccionar esto que dice acá y le damos en desactivar luego le vamos a aplicar aceptar reiniciamos la computadora y observamos para ver si el problema se soluciona si tampoco te llega a servir de esta manera vamos al buscador de windows y escribimos administrador de dispositivos entonces vamos a entrar allí esperamos unos instantes para que nos aparezca esta ventana que estamos observando y presten mucha atención a este procedimiento vamos a seleccionar donde dice adaptadores de red en el lado izquierdo verdad entonces este casi siempre el driver de tu adaptador wifi pues nos aparece de primero en los primeros lugares entonces lo que debemos hacer es por ejemplo en mi caso mi driver es realtec y le damos clic derecho luego le damos en desinstalar dispositivo cuando hayamos desinstalado el dispositivo muy importante debemos a darle acá donde dice buscar cambios de hardware acá donde están viendo esta pantallita pues le van a dar allí le dan varias veces hasta que ocurra o haga efecto dentro de tu computadora de allí muy importante debemos entrar de nuevo a la red wifi porque muchas veces se desconecta y tenemos que colocar la contraseña de este wifi entonces de allí entramos observamos para ver si el problema se soluciona si tampoco llega a servir de esta manera yo les recomiendo hacer lo siguiente vamos a la configuración de windows 10 acá le damos inicio seleccionamos esta ruedita que dice configuración entonces vamos a buscar una opción que dice solucionar problemas esa lo podemos buscar acá en el buscador solucionar problemas 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 le damos en enter de allí nos va a aparecer todas estas opciones entonces vamos a buscar la que dice buscar y corregir problemas con el adaptador de red le vamos a dar allí entonces luego le damos en siguiente y va a empezar a detectar todos los problemas que se encuentren en este adaptador entonces ustedes les va a aparecer esta opción verdad donde dice todos los adaptadores y vamos a seleccionar la de wifi ok seleccionamos la que dice wireless o wifi le damos en siguiente verdad y acá va a empezar a buscar dichos problemas a recuperar toda la información necesaria entonces este de repente a ustedes les aparezca algún problema y lo corrigen por medio de esos pasos que allí indican y de esa manera muy pero muy rápida y sencilla estaríamos solucionando los problemas de wifi si tampoco llega a servir de esta manera pues yo les recomiendo ir al buscador de windows y vamos a escribir la palabra cmd luego en la parte de arriba nos aparece el símbolo del sistema muy importante darle clic derecho y ejecutar como administrador luego le damos una pantalla que dice sí y no vamos a seleccionar sí y en la descripción del vídeo les voy a dejar unos comandos que son estos que el next winzok reset lo copiamos clic derecho acá en la parte de arriba editar pegar le damos en enter luego este colocamos este segundo comando que el ipconfig hacemos el mismo procedimiento pegar y hacemos todos o colocamos estos para ver ya les voy a decir cinco comandos que están en la descripción del vídeo entonces cuando hayan colocado dichos comandos reiniciamos la computadora observamos para decir problemas se soluciona si tampoco llega a servir de esta manera les voy a dejar otro comando verdad hacer el mismo procedimiento entran al cmd o símbolo del sistema como ustedes quieran llamarlo y van a colocar este comando que está solito por acá que es para el firewall le damos clic derecho a editar pegar le damos en enter y de allí este observamos para ver si el problema se le damos clic derecho a ver si el problema se soluciona